Y todos en la tómbola, y todos en la tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbala! En la tómbola del mundo, he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño, a tu nombre lo pude ver. Yo goceaba con tu nombre, y esperaba conocerte, y la tómbola del mundo, me escribió con tu querer. Y es una tómbola, 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 caminas, tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, y todos en la tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbala! Tómbala, 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 cantando, 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 mi corazón. ¡Tómbala! 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 ¡Muchas gracias!